¿Qué es la acusación de los guardias civiles? Sabemos que tú eres parte de la ONG de Corrientes de Barrios, Cristo, y que creo que fue parte civil también del juicio de los otros jueces de Caracal. Si somos acusación popular, ejercemos la acusación penal contra los guardias civiles investigados. ¿Y ahora el estado del juicio está en archivo? ¿Vosotros estáis luchando todavía para que se encuentre alguien? Ahora mismo el procedimiento está provisionalmente archivado. El motivo de archivo es que, si bien el juzgado entiende que hay indicios de que se ha cometido un delito, cree que efectivamente hay un delito y hay pruebas suficientes como para llevar a los guardias civiles acusados a juicio, pero en el derecho español se exige que para llegar a juicio no solo haya indicios, sino que tiene que haber alguien que ejerza la acusación. En este caso el fiscal no quiere ejercer la acusación, a las familias no se les ha permitido ser parte de la acusación y por lo tanto lo que entiende es que las acusaciones populares, las asociaciones, no podemos acudir en solitario a juicio y por lo tanto archiva por falta de acusación. Entiende que aunque hay un delito, pero que se debería o el fiscal acusar o las familias. Las familias han tratado en varias ocasiones de presentar acusación, pero se les ha denegado por razones formales ya que al estar en Camerún y no autorizar el gobierno español a que vengan, todo debe hacerse mediante poderes notariales y el juzgado no los ha considerado validos. Entonces nadie de las familias, de las víctimas, vive en este momento en España, por eso. Eso es uno de los problemas. Claro, uno de los problemas siempre que hablamos de violaciones de derechos en frontera es que las víctimas suelen quedar del lado de la frontera más vulnerable y la Europa Fortaleza se protege también, no solo respecto a la que las personas lleguen, sino también respecto a que puedan reclamar justicia para sus derechos. Y ha dificultado efectivamente que las familiares de las víctimas puedan venir, reconocer los cuerpos de sus hijos, velarles, honrar su memoria y hacer justicia por ellos. Y el otro hecho raro que pasó en el 2014 es que yo creo que la Guardia Civil no tendría que tener las bolas de goma como lo que tendría que tener en esa frontera. Una de las partes importantes del procedimiento es efectivamente dilucidar y hemos conseguido acreditar que el uso de material antidisturbios contra personas que están desarmadas que no representan ningún peligro para la seguridad del Estado es desproporcionado, está injustificado y por lo tanto es ilegal. Esto es lo que ocurrió. Se dispararon 355 salvas de fogueo, 155 pelotas de goma y 5 botes de humo contra personas desarmadas que estaban nadando en una situación de mucha vulnerabilidad y no se les presta auxilio. Las dos situaciones, personas en peligro, situación de incremento del peligro y no prestación de auxilio, nosotros entendemos que constituye un delito de homicidio imprudente. Uno por cada una de las personas muertas, 14 delitos de homicidio imprudente.